Empezamos este Dilifix Flash del 14 de octubre de 2015 con Minecraft. Seguimos a base de Deus Ex, el original, del próximo Hitman y un poco de Fallout 4. Y es que hemos visto muchas aventuras de Minecraft, pero hasta ahora no habíamos tenido un equipo profesional detrás de un juego que… bueno, que la noticia es Minecraft Story Mode y que llega a nuestras consolas y PC, con una aventura que intenta gustar a los aficionados de YouTube, a los que juegan al juego, a los que no lo hacen, pero les gusta, a niños, a jóvenes, a mayores. Y en definitiva, que le hemos echado una hora larga, que es lo que dura este primer episodio y nos ha gustado. Así que dale al botón de craftear, que esto promete. Celebrando su 15 aniversario Square Enix y Aidos, Montreal han autorizado a Revision, mod del Deus Ex original. Pero calma, que es el trabajo de un amante de la saga, no otro reflito a más resolución. Esto es lo que pasa cuando le echas tiempo y ganas a un juego de PC que adoras, que llega a la compañía responsable y te premia con fama y fortuna, o solo con fama, pero eso es lo de menos. Ahora podemos ver un poco de historia gracias a este mod y esperar que el próximo de la saga se haga justicia con él a nuestro recuerdo. Abstenerse a graphic horror sin niños en su rata, por favor. Durante semanas nos hemos topado con vídeos en los que se muestran características de Fallout 4 y el 10 de noviembre está tan cerca que ya podemos despedirnos de estas series tan instructivas. Unos vídeos que nos muestran cómo sobrevivir en el yermo, tras un desastre nuclear, está claro, y varias generaciones a la sombra. O como en este caso, que tiene de bueno ser ágil y adelantarnos a los movimientos del enemigo, o del amigo, o de quien quiera que se ponga a tiro. Aunque se haya perdido el estreno de la película, que tampoco es que sea... bueno, que sí, que Hitman se va a 2016 como otros, y llegará con un buen arsenal que vemos en el vídeo que han desvelado hace poco. Lo tienes completo en IGN España, en nuestra web, y nos cuenta también cómo son los niveles más grandes de cualquier Hitman hecho hasta ahora. Vemos las reacciones de los personajes y un París donde la misión tiene miga. Pero eso lo tendrás que ver en nuestra web, donde tienes muchos más vídeos, igual que en el canal de YouTube de IGN España y en las apps gratuitas para PlayStation 4 y Xbox One.